Yo soy del toma como mi papá. Papá, el día. Gracias. Papi, feliz día del padre. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Gracias por contagiarme tu amor con vino. Que la pases muy, pero muy bien. Te amamos con todo tu corazón. Te queremos un montón. Hola, feliz día a todos los padres. Espero que la pasen muy bien y que disfruten mucho. Hola, papá. Feliz día del padre. Feliz día, papá. Te amamos. Feliz día, papá. Te queremos mucho. Bueno, papá, feliz día. Sabes todo lo que te amo y que sos un genio y que te amo mucho, mucho. Gracias por siempre estar y feliz día. Feliz día, papá. Te aguanto el toma. Te quiero. Te mando un beso. Gracias por hacernos hinchas del club más lindo de todos y por compartir este sentimiento. Feliz día a todos los papás del mundo y también al mío, porque todos los papás del mundo son un corazón que nunca se puede romper. Viejo, feliz día. Te quiero mucho, Sabelo. Gracias a vos por todo, por tu apoyo y por tu aguanto. Feliz día del padre. Que la pases bien, que la disfrutes. Te amo con todo el corazón. Gracias por llevarme a la cancha. Gracias por hacernos el tomba. Te amamos mucho. Aguanta el tomba. Gracias, papá, por todo. Te queremos un montón las dos. Juan y Juli. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Sigamos gritando y festejando la alegría para siempre, pero juntos. Te amamos y aguanta el tomba. Son un amor muy especial. Te amamos. Amos. Voy para amarte. Yo soy bojero. Hoy te vengo a ver porque te quiero. No me importa nada y arrancamos caravana. Chau, te amo, papi. Feliz día del padre. A todos y aguanta el tomba, carajo. No me importa nada. ¡Gracias!